Todos los tienen presos, y no los pueden, y no los pueden controlar Todos los niños que busquen irán, por eso canto de corazón Tú serás siempre campeón, no soy de pepe ni de locos Tú no es manita, muy manita, muy hueón, muy hueón Soy parte de ese campeón, y ya lo ven, y ya lo ven ¡Esta es paño porque es marica y no las piernas!